¡A ver, vamos a ver cómo sale la prisa esta noche! ¡Quiero escuchar un grito de las mujeres! ¡Porque las agarré de bancada! ¡Vamos a ver ahora sí! ¡Más para aquí! ¡Un grito de las mujeres! ¡Vamos a ver si es cierto que en casa matan a los hombres! ¡Cosa que yo dudo mucho, pero vamos a ver si es cierto! ¡A ver, un grito de los hombres! ¡Más parejitos, más parejitos! ¡Dije! ¡Un grito de los hombres! ¡A ver, un grito de las mujeres! ¡A ver, un grito de los hombres! ¡A ver, un grito de los hombres! ¡A ver, un grito de los hombres! ¡Nada-tota la frente de mi niño, acabo de durar! No se trata de una gran actividad, se convierte en el siglo III, creando su reina, que nos diga, ya sabía, la vida no se resulte. ¡Vamos a ver gonna, va, to' duro! ¡Dice, velo, dice! ¡Vamos a ver, wey, wey, wey! ¡Vamos a ver, wey, 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 wey! ¡Vamos, México! 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 ¡Ja, ja! ¡Fierta y fierta! ¡No me paro! ¡No! ¡No me paro! ¡Un poquito más! ¡Venga! ¡No me paro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!